Música Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jorge Centurión Soy profesor, kickboxing, full contact, afiliado WACO, WACO A Internacional Bueno, estamos organizando el primer evento del año 2018 Un evento a nivel federativo con todas las escuelas de la zona Y bueno, un evento que hemos organizado 34 exhibiciones de chivos que recién están iniciando Y armamos unas 15 peleas amateur Así que bueno, circuito totalmente amateur para chicos que recién se están iniciando Y bueno, esperamos todavía un poco más de público Porque todavía no empiezan las peleas estelares Pero bueno, estamos disfrutando una jornada de camaradería con todos los profesores de la zona Así que bueno, disfrutando el evento Bueno, evento que simultáneamente fue posible gracias al aporte de muchas personas Como el municipio de la Comunidad de Loma de Zamora Nos dio la ambulancia También, bueno, tenemos el sponsor de algunos amigos como Dinastía También algunos oficiantes más que han apuntado a este evento Así que bueno, muy agradecido y muy contento por la jornada que se está viviendo Hola, soy Raulo de Abrenga de Dinastía Marcial En este momento estamos patrocinando el evento Lomas Explota Y bueno, estamos con la marca acompañando a los distintos eventos Amigos, tanto de OneDole, Unboxing, Full Contact Proveemos de diferentes elementos como manteles, pétalos para asesinar de las áreas Rint, banner, etcétera Y además un stand con elementaria, proyectores de artes marciales Todo para que un evento salga bien Que se vea lindo y que le dé un marco profesional Así que bueno, los esperamos a todos que se contacten con nosotros y poder acompañarnos mutuamente en los próximos eventos que nos quedan este año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!